La gente que no ha conseguido nada en su vida, la gente que ha sido en cierta parte sus sueños frustrados, pues van a criticar siempre el punto manchado en la pared blanca. El ser profesional no solamente incluye jugar. No sé si creo que soy el único o el primero portero en la historia del club universidad en haber jugado en el continente europeo. No, es que yo fui jugador y yo metí tantos goles y es que yo gané tal campeonato y viven de lo que consiguieron y no es así. El aficionado no entiende que formar parte de un equipo profesional es todo un engranaje, como también otras cosas. Hablamos de esto, qué responsabilidad es jugar para Pumas. Ojalá se vuelvan a repetir pronto, porque yo como ahora, como aficionado, como miembro todavía del club, pues deseo que se vivan esas emociones, esas glorias, que nuevos jugadores salgan importantes, que la afición viva estas alegrías, que cada vez sea más el prestigio que el club tiene estando quien esté. ¿Qué tal amigos de Por la Garra? Yo soy el gallo Valentín. Y antes de empezar con esta entrevista, que por cierto va a estar muy, muy interesante, me gustaría, aprovechando la amabilidad, dedicar este programa a una persona muy especial, si me lo permite el invitado de hoy, si me lo permiten ustedes que están en casa, ya que el día de hoy es una fecha muy especial para mí, ya que una persona muy especial estaría cumpliendo 73 años. Bueno, mejor dicho, 76. La verdad es que él es una gran razón por la cual yo esté aquí delante de ustedes. Él tenía mucha pasión por sus Pumas y créanme, era muchísima, ya que no le importaba pagar sus 200 apuestas cuando los Pumas perdían. Él era conocido por su bondad, pero sobre todo por sus Pumas de la UNAM. No por nada le decíamos el Pumas mayor. La verdad es que yo creo que su mayor herencia, y que me disculpen las personas, yo creo que fue ese amor que transmitió por esta gran institución a través de varias generaciones. En cada partido, en cada porra, en cada vestimenta, en cada entrevista, en cada paso que doy, sé que estás a mi lado. Así que, donde quiera, bueno, allá arriba, papá Chuy, espero que estés muy orgulloso de lo que tus nietos están haciendo. Todos hemos sido inspirados por alguien. En mi caso fue mi abuelo, mi papá, que nos transmitió esa gran pasión por el equipo. Pero nuestro invitado de hoy era alguien que también inspiraba mucha seguridad, compañerismo, pero sobre todo mucha garra debajo de esos tres palos. La verdad es que él se desempeñó como portero, y para todos los que tuvimos la dicha de verlo jugar, sabemos de la calidad y el monstruo que era siendo como arquero, pero también su calidad como persona. Así que, para mí es un verdadero gusto el poderles presentar a nuestro invitado de hoy, ya que, al igual que a mí, alguien que me transmitió esa pasión por el fútbol, él, a través de su experiencia, nos transmite y nos enseña a cómo encontrar el máximo potencial. Así que, para mí es un verdadero placer el presentarles a nuestro invitado de hoy, que es Odín Patiño. Odín, muchísimas gracias por tomarte la entrevista. Mi estimado Rayo, casi me haces llorar con tu speech de inicio, y pues muchas gracias, muchas gracias por este espacio, y también por tus palabras hacia lo que fue la trayectoria, bueno, mi trayectoria personal, pero también ese aporte a este gran club, a esta institución, a estos colores, que, bueno, es un honor haberlo representado, pero bueno, estamos aquí para hablar de lo que tú quieras, por favor. Claro, y la verdad es que me tomé el atrevimiento, porque, como decían al principio, es una fecha muy importante para mí, para mi hermano, para mi familia, mi abuelo, que fue quien nos transmitió esa pasión por el equipo, por esta gran institución, pero quisiera honrarlo de la mejor manera, con un gran invitado como lo eres tú, Odín, que la verdad, para todos los que te vimos por Terear y todo, que más adelante vamos a tocar, de todas esas logros que pudiste hacer, de esas hazañas, de ese palmarés, pero siempre todo tiene un inicio, Odín, y me gustaría arrancar con la pregunta obligada, ¿en qué momento decides querer ser futbolista profesional, y por qué deportero? Bueno, Gallo, todo este sueño deportivo, yo tengo esta ilusión que, más bien esta visión que una vez entró en mi mente, y no se saldría más, empezó a los siete años, yo a los siete años, tuve mi primer contacto con, digamos, la parte deportiva regular, que un niño va a una escuelita de fútbol, yo veía a mi vecino, que llegaba con un uniforme de la América, bueno, un uniforme, entonces yo le decía a mi mamá, oye mamá, ¿por qué ese niño todas las tardes llega con un uniforme? Me dice, ah, porque lo llevan a una escuelita de fútbol, dije, yo quiero ir, entonces terminó mi mamá llevándome a la escuelita de la América, a los siete años, empieza ahí mi primera entrada, y fue muy curioso cómo termino siendo portero, porque yo no quería, y de hecho el primer entrenamiento, no conocía las reglas, me ponen, y pues en el buscar, pues estar detrás del balón, pegan, meto la mano, y ahí el entrenador se enoja, voy a meter la mano, ah, ¿quiere meter la mano? Pues te vas a ir de portero, el primer entrenamiento, o sea, eso fue, yo creo que ya era parte de un camino que tenía que recorrer, un destino que, que como cuando te toca, lo tienes que vivir, y es inevitable, entonces, me pasó, pues no me gustó, me quedé ahí, el primer entrenamiento, pues ya habían pagado, familia, ya estaba ahí con la escuelita de la América, de los niños, y bueno, pasaron las semanas, y el entrenador me dijo, que nada más iba a ser ese día, y que ya no me iba a volver a poner de portero, me volvieron a poner de portero al siguiente entrenamiento, y el fin de semana se jugaba, se entrenaban dos veces a la semana, y luego ya se, este, jugaban los sábados, con los niños de tu categoría, y, pues llegó el fin de semana, me dijeron que no iba, no iba a jugar de portero, pero me volvió a dejar de portero, entonces, pues, ahí más o menos entendí, más por obligación, que por gusto, yo creo que cualquier niño a esa edad, quieres estar, este, pues detrás del balón, quieres estar más en contacto, no es tanto que quieras estar en la línea, esperando a que lleguen, y nada más, y aparte de recibir balonazos, no está tan chido, no tan chido, no tan chido, porque también de niño, pues al final, este, tu parte de siempre de protección, pero bueno, este, ya estábamos predestinados, a estar debajo de los, de los tres, de los tres palos, y entonces, así pasó, mi mamá, mi papá, me convencieron de que siguiera, 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 así, estuve hasta los, bueno, por eso decía que la visión comenzó, pues ya cuando le empecé a agarrar el gusto, yo veía al Gallo García, en el alambrado, ahí en el Club América, en Coapa, pues yo veía, y tenían al equipo cuando estaba, eh, el Gallo García, que era el portero, me acuerdo que estaba Edu, Cecilio de los Santos, este, Farfán, entonces yo estaba chico, pues los veía ahí, y ahí fue cuando se empezó a, a, a meter ese sueño, ese deseo de, de poder hacer lo que ellos estaban haciendo, de poder, este, pues sí, hacer eso que tanto me gustaba, y, y ahí empezó, eh, digamos que, este inicio, para después a los 12 años, ya entrar a los gloriosos Pumas, en las fuerzas básicas, a los 12 años, ya entramos, a, a formar parte de las fuerzas básicas, de, de Club Universidad Nacional Autónoma, no, no, y aparte, eh, sí, porque, qué bueno que, que aclaras ese punto, porque si no, ya todos ahí, ay, Odín era de la América, Odín, y quién sabe, no, pues empezamos ahí, empezamos un poquito ahí, pero sí a los 12, ya, es bueno corregir el camino, no, fue excelente, encontrarte con lo que te identifica, este, completamente, no, así que, los gloriosos Pumas, también eran parte de, de lo que teníamos que, que vivir. Sí, y Odín, y aparte, te inicias, no, con, con los gloriosos Pumas, que siempre ha sido, sello, no, de calidad, en cuestión de, de la cantera, obviamente tú no eres la, la excepción, pero, casi todos, cuando mencionan la parte de los inicios, y de que, a veces se cuenta como muy fácil, no, a veces se cuenta como si fuera, ah, es el trámite, tal, tal, nada más es ir, y ya, pero yo creo que es, es una de las etapas más difíciles, no, para, para un chavito, para un niño que va iniciando, porque es donde existen más, este, inseguridades, donde existe más esa parte, incluso de, con los papás de, ay, ya vi que mi compañero se lesionó, y, y si a mí me pasa, y entre, convivir entre la escuela, a veces, este, la escuela, la casa, los trayectos, y toda esta cuestión, Odín, y este, y donde uno, si no ve esa mínima, como esperanza, no, para, realmente verse como un portero, o como un jugador, este, con las capacidades y todo, pues termina desertando, no, termina desertando, termina entrevistando, a ex jugadores, en un proyecto de Pumas, no, pero para ti Odín, ¿cómo fue vivir esa etapa, de cantera, y antes de tu debut? Mira, efectivamente, hay grandes, grandes, sacrificios, que se tienen que hacer, para poder vivir, una, una vida deportiva, para poder ser profesional, en el deporte, y, pues yo, he tenido la oportunidad, de compartir, mi testimonio, con, pues con gente, de otras generaciones, gente nueva, gente que, que, que busca un sueño, busca vivir de su pasión, y, y yo les comento a todos, esto es más, un tema, una carrera deportiva, es una carrera de resistencia, más que de talentos, y de dones, si es importante, ciertas cosas que, te tocan, de forma, natural, pero, todo, todo se puede, lograr, si, como les digo, si tú logras, tener, 30 años, 20 años, la disciplina, de, tener, estos, códigos de conducta, si logras tener, estos valores, como la, o estas virtudes, que se vuelven, como la paciencia, la disciplina, la pasión, la cultura, del máximo esfuerzo, la, el hacerte, amigo, de la incertidumbre, el, el, el hacerte, el darle la, la, la bienvenida a la presión, desde muy joven, ¿no? Porque eso pasa, que cuando tú tienes, una, vida deportiva, desde muy joven, empiezas a tener, esta carga emocional, de la frustración, del éxito, del triunfo, del gano, del me meten, del no me meten, del fui figura, del no me concentran, entonces, es una, es una, feria emocional, lo que empiezas a vivir, no todos, digamos, que aguantan la vara, claro, aguantan la vara, y muchos, pues, el tema de los sacrificios, el tema de, cuánto tiempo paso, o cuánto tiempo, prefiero ir, tomar el camión, para ir a entrenar, regresar, hacer mi tarea, o sea, tener una vida también, ya como, muy encaminada, hacia lo que quieres vivir, como profesional, no es fácil, pero al final, el que logra tener, esas, pues, esa visión clara, porque yo, yo les comento a la gente, a la gente no le hace falta motivación, a la gente le hace falta una visión clara, de las, de las cosas que quieren conseguir, tú cuando tienes una visión clara, de lo que quieres lograr, pues, vas a encontrar un plan, el tema, es que la gente, si no encuentra la visión, pues, y no tiene el plan, pues, van a la deriva, y este, y, y pues, sí, terminan entrevistando, en San Luis Potosí, no, pero, al final es eso, tener esa visión, que desde muy jóvenes, bueno, que los niños, que la gente, que los padres, apuesten todo, todo por el todo, por los sueños, de los hijos, en cualquier actividad deportiva, sabemos que todo es, es hermoso, las artes, todo, todo, todos los ámbitos, pero es lo mismo, si tienes un sueño, como físico, es lo mismo, tienes que poner el mismo esfuerzo, tienes que tener la misma disciplina, tienes que tener la misma paciencia, tienes que tener la misma constancia, todo lo que un sueño deportivo es, lo puedes tú llevar, en la parte académica, en la parte cultural, en lo que tú, en lo que a ti te guste, claro, pero tienes que tener, una serie de pilares, una serie de principios, que si tú los logras tener, independientemente, si tienes talento o no, si tú mantienes esa línea, de actitudes, puedes conseguir, lo que sea, y al final, creo que todos, los niños, jóvenes, todos tenemos, una serie de potenciales, que necesitan ser descubiertos, que la gente, tiene que apostar, por sus talentos, por sus pasiones, vivir de ellos, ser lo más hermoso, que uno puede tener, es lo que hace falta, también en este mundo, hay mucha gente frustrada, que no disfruta, lo que hace, que no disfruta, donde está, y eso, pues causa, que la sociedad está así, entonces, esa es parte, de, pues, un, de mi historia, de lo que logré poner, desde los 12 años, hasta los, 18, que me subieron al primer equipo, yo ya empecé a ser profesional, a los 18 años, y, y pues bueno, ahí empezó, mi parte profesional, ya después debutando, en el, 9 de noviembre, de, 2002, contra los rayos, del Necaxa, también emblemático, estadio Azteca, que eso es una de las cosas, padrísimas, que iniciaron, cuando yo, pues tenía hasta, estos primeros contactos, con la portería, en el Club América, te llevaban como balonero, o había que ir como niño, y a veces hacían, en el medio tiempo, jugabas una cascarita, con los de tu escuelita, en el medio tiempo de la Azteca, y ahí es cuando ves, y ahí inicia, el, esos, esos anhelos grandes, esos sueños grandes, esas grandes visiones, que, a todos los que vean, esta entrevista, a la gente, a los que están en el deporte, lo que está en tu mente, está en tus manos, ¿no? La calidad de tus pensamientos, va a determinar, la realidad, que tú quieras vivir, yo, recuerdo todos esos, flashazos, desde que tenía 6, 7, y después, a los 18 años, debutar, en el club, en el poderoso Pumas, en el estadio Azteca, también un estadio, muy emblemático, por favor, o sea, entonces, eso, eso es lo que voy, que, el haber hecho, esos grandes sacrificios, me dio la oportunidad, de vivir estos grandes momentos, grandes, grandes momentos, mi sigue, mi vida sigue llena, de grandes momentos, pero, pero, he podido, comprobar, la, que cuando está claro, los pensamientos aquí, la realidad, se presenta, nosotros creamos nuestra realidad, con nuestros propios pensamientos, nuestras creencias, y después hay que talacharle, porque es como si, una semilla que hay que estar regando todos los días, y al final, se puede tardar un año, se puede tardar 5, se puede tardar 20, o se puede tardar 50, pero al final, se va a dar, la gente necesita entender, que necesita tener paciencia, que necesita tener confianza, y que bueno, que tiene que tener, la claridad de hacia donde quieres, ¿no? Sí, y la verdad es que es una forma de ver las cosas, que si muchas personas lo hicieran, pues totalmente sería la sociedad y todo, ¿no? Ya hablando como en temas muy generales, como tú mencionabas, de diferentes áreas, ¿no? que pueden existir, sobre todo la gente que luego, uno conoce, ¿no? y que luego dices, oye, pues, si esa es tu chamba, ¿por qué estás como que con ese enojo, esa frustración? y que difícilmente todos, ¿no? tienen la fortuna, y tienen esa valentía, ¿no? de poder decir, ¿sabes qué? no me gusta, este, prefiero cambiar, ¿no? rectificar mi camino, prefiero hacer lo que realmente me gusta, aunque se enoje mi mamá, aunque se enoje mi papá, me voy a salir de odontología, me voy a ir a estudiar comunicación, nada que ver, pero lo tengo que hacer, porque yo me veo en un proyecto, en un futuro, entrevistando algo, ¿no? y hablando de tu debut, Patiño, mencionabas, ¿no? que fue contra el Necaxa, en el Estadio Azteca, de por sí, debutar está difícil, ¿no? por la presión, que de por sí uno ya siente, cuanto más de la afición, que la verdad, los aficionados de Pumas, estamos bastante ahí, cucu, ¿no? estamos loquitos, somos muy bipolares, y desgraciadamente, no se da como un debut soñado, ¿no? en cuestión del marcador, ¿no? más que nada, pero tú, ¿cómo manejaste ese tema anímico, en cuestión de que a lo mejor, no sé, cuando a veces uno debuta, dice, ay, voy a debutar, y metí mi gol, ¿no? y el famoso debut soñado, pero a veces las cosas no serán como, uno, este, se imagina, o se visualiza. no, no, mira, obviamente, este, siempre, uno quiere, eh, tener, un marcador favorable, colectivo, que se pueda celebrar, pero también, empiezas a entender, desde muy chico, que la posición del portero, te vuelves, eh, digamos, como si tú jugaras tu propio partido, claro, ¿no? Porque, cuando ganas, tres, dos, pero en los dos goles, tuviste que ver, no se disfruta la victoria, es, es, es como juegas tu propio partido, entonces, al final, los que están en la posición de portero, los que, pues, sabemos, eh, estar con esa presión, uno, eh, hace su trabajo para colaborar, en lo que sea sacable, claro, en lo que sea insacable, pues, no tienes tres manos, tú no puedes cargar con presiones extras, que, 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 que no corresponden, ¿no? Entonces, para mí, ese, ese momento, más allá de una gran presión, no fue así, creo que una de las partes que siempre me ha caracterizado, es esta mentalidad fuerte que he tenido, no solamente en la, en los momentos fuertes, sino siempre, eh, pude convivir con la presión, siempre pude, eh, sí, sí, al final convivir, disfrutarla, porque no es fácil, eh, la posición del portero, siempre tienes, esa, esa gran responsabilidad, esa, ese no importa que ganamos, siete, uno, pero si en ese uno, tuviste un, una desconcentración de un segundo, y se te fue por abajo de las piernas, te sientes como si hubieras perdido, seis, cero, entonces, el portero tiene una, una forma de vivir, su posición muy particular, muy particular, para mí eso fue un momento de, de gran satisfacción, de haber conseguido, el primero de mis sueños, de un gran sueño, que como tú dices, es muy difícil, poder tener, un debut profesional, eh, vi tantos compañeros, por tantos años, y vi tantos y tantos, que, que, que primero fue un momento, de, de gran satisfacción, de, de, de gran confianza en mí, en saber que, 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 lo que te está diciendo, al final si tú, eh, logras tener esa disciplina, logras tener confianza en ti, eh, logras tener fe en Dios, de que las cosas van a pasar, eh, también yo tuve la, la, la gran fortuna, de, de tener un gran apoyo familiar, ¿no? Este, es, es importante que, o, esto pues también forma parte fundamental, ¿no? Los padres, este, que están detrás, llevándote al entrenamiento, aquí mi madre, pues siempre estuvo, mi padre siempre estuvo, tenía, a, 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 a familiares que, que estaban cerca y me apoyaban, y eso ayudó, ayudó, que también se dieran las cosas, entonces, todo, todo este camino que, 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 que fue largo, que empezó a los seis años, sí, disculpa, que empezó a los seis años, pues fue como una, ah, valió la pena el esfuerzo, ahora empieza el sueño, ¿no? Ahora empieza lo bueno, ¿no? Esto nada más fue al inicio, pero ahora empieza lo bueno, y, y así fue, así han sido mis, 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 mis etapas, eh, he conseguido grandes cosas, estoy muy, muy contento, eh, por, por, por lo que he podido lograr en materia personal, en materia integral, en materia integral, así que, pues ese, ese 2009 de noviembre del 2002, fue, eh, pues, la conse, bueno, digamos que el trabajo de mucha gente que estuvo ahí, pero también mucho esfuerzo de mi parte, que, que empezó ahí, y que bueno. Sí, y que la verdad es, como tú dices, ¿no? El, el debut es, es la consecuencia de todo el esfuerzo, ¿no? Que viene detrás, y la verdad que unos, este, torneos posteriores, vendría, ¿no? Ese resultado a nivel colectivo, ¿no? Que también venía de, de ese empuje, de estarle dando y metiéndole, metiéndole mucha garra, y que fue la, la, el poder conseguir el título, del 2004, ¿no? Enfrente de, de las chivas, unas chivas que, la verdad que el tiempo, yo me acuerdo que eran ayudadas por el árbitro, la verdad, el arbitraje ahí les echaba la mano, ahí la verdad, este, si nos, si nos perjudicaban en algunas cosas, pero que en CEU, con nuestra gente, con la afición a mil por hora, cantando y todo, este, se alargó, ¿no? Se hizo súper final esa dramática, pero se pudo, se, se pudo conseguir, ¿no? El, el título, ¿y qué, qué significó para ti, el, ese título, Odín? Mira, a mí, en el 2000, a mí me suena, el primer equipo en el 2001, cuando, cuando regresa Hugo, pues ya me toca debutar, después me voy al mundial, del mundial juvenil sub 20, que fue en Emiratos Árabes, este, y nos tocó estar todo el 2003, fuera, porque fue la, estaba el conflicto en Irak, entonces se alargó el mundial ocho meses, y estuvimos haciendo giras, giras, todo el 2003, pues nos tocó estar fuera, entonces yo cuando regreso del mundial, pues integrado en el primer equipo, digamos que, pues, estaba como, cuarto portero. Oigan amigos, ¿no les ha pasado que no saben dónde ver un partido de Pumas? Bueno, a mí sí, y de todos los lugares que he visitado y estuve, la verdad es que Pockets es la mejor opción, Pockets cuenta con varias pantallas de gran tamaño, para que ustedes puedan disfrutar de sus mejores eventos deportivos, sea basquetbol, NFL, Fórmula 1, UFC, fútbol nacional, internacional, femenil, de selecciones, la Champions, fútbol, champagne, lo mejor de lo mejor. Además de esto, Pockets cuenta con una gran variedad de bebidas y snacks, como puede ser, cerveza nacional, internacional, yardas, limonadas, refrescos, alitas, boneless, nachos, hamburguesas, todo esto por un excelente precio, pero saben lo que realmente me gusta, me gusta de Pockets, es el ambiente, pero lo más importante es, que voltees a donde voltees, siempre hay mesas de billar, así que la diversión está asegurada, así que ya lo saben, para su próxima vez que no sepan, dónde ver un partido de Pumas, vénganse a Pockets, cuando Pumas esté ganando, vengan a Pockets, y cuando Pumas esté perdiendo, corran a Pockets, al menos así, se van a quitar el mal sabor de boca, créanme, se los digo por experiencia propia, así que ya lo saben, Pockets, el lugar donde te la pasas, de Pockets. Hey, suscríbete. Bueno, Sergio, estaba Sergio, luego Esdras, y yo ya me integro ahí, porque pues todo ese tiempo había estado fuera, y... estaba, ¿quién estaba? Bueno, no recuerdo, creo que el pico ya lo subían, al pico lo subían a entrenar, pero no estaba así como... no, entonces me tocó estar, ser parte del plantel, pero bueno, ser toda la parte de la inercia, eso del 2002 al 2004, fue también muy bueno para mí, por estar en la sub, en el Mundial Juvenil, en haber debutado, en después llegar, y ser parte del plantel, que consiguió, ese título del 2004, contra Chivas, y después ya de estar, de forma más integrada, porque en ese momento, ya se va a Esdras, este, a Jaguares, después de ahí, y ya me dejan integrado, en el primer equipo, entonces, digamos que el de, el de Monterrey, ya cuando nos toca el bicampeonato, si ya estuve de forma, totalmente integrado, porque ya no había giras, con la selección, ni nada, y, y pues bueno, fue un, 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 una época, como tú lo dices, llena de, de, de grandes, jugadores, de una, una, una gran comunión, entre nosotros, como, como, como personas, como amigos, como compañeros, y pues con el, el boom que, que Hugo Sánchez, ¿no?, le dio nuevamente a la institución, después de tantos años, volver a vivir, el arraigo, de la, de la, de la, de la, la ilusión, el boom que, que, que Hugo hizo, hizo con nosotros, la verdad, que son cosas, que están todavía en mi mente, recuerdo cada, 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 pues cada momento, increíble, que nos tocó vivir con Hugo, y después, pues, todo lo que vino, con, bueno, pues ya con Tuca, lo que vino después, con, con Memo Vázquez, que también me tocó estar en, 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 en esos campeonatos, ¿no?, así que, muy contento, pero bueno, te cedo un poquito la palabra también. No, la verdad es que, para mí es, es uno como aficionado, escuchar todo eso, porque al final de cuentas, uno como aficionado, lo ve, ¿no?, en la pantalla, este, a lo mejor en el estadio, y toda esa cuestión, pero tú que estás ahí, al día con día, ¿no?, estás ahí, al pie del cañón, estás, incluso, este, como tú dices, ¿no?, a lo mejor, podrás, comentabas, ¿no?, de, ah, a lo mejor fui cuarto portero, tercer portero, pero al final de cuentas, si Bernal se lesiona, ¿no?, y a lo mejor, este, el segundo no la arma, tú tienes que estar al quite, ¿no?, tú tienes que tener esa calidad, ese ritmo, y toda esta cuestión, y que también, este, pues, te fuiste a unos, este, con la sub, ¿no?, y no, pues, no mandan a cualquier persona, ¿no?, a representar a la sub, ¿no?, entonces, no fue como que, ay, estaba de vacaciones, estaba ahí, o sea, realmente estabas constantemente, dándole, y dándole, y dándole, y que tenías esa calidad, y por algo siempre te tomaron en cuenta, y hablando de tomarte en cuenta, viene la parte, ¿no?, de que salen campeones con Chivas, después el campeón de campeones, ¿no?, contra Pachuca, este, después, viene la parte, yo creo, que es la que muchos recordamos con, con mucho cariño, que es esta parte que, que Hugo, los sorprendió a ustedes con esa noticia, de, de poderse enfrentar al, al Real Madrid, por el trofeo Santiago Bernabéu, ¿no?, que, uno como aficionado estaba vuelto loco, ¿no?, tenía la esperanza, nos llamaron locos, pero nosotros teníamos la fe, y sabíamos que ustedes iban a poder, desarrollar un gran papel, y para todos los que están ahí en casa de que, ay, Escodín no jugó el partido, pues déjenme decirles, Escodín tenía que tener la mentalidad, tenía que estar físicamente, ¿no?, ahí estable, por si Sergio se lesionaba antes del partido, si Sergio, este, durante el partido también se lesionaba, o si Sergio un día antes había comido una paella, y le cayó mal, y todo el día estuvo en, en el hotel, ¿no?, tú tenías que estar listo, y al mil por hora, para, este, sacar el, el partido, ¿no?, que la verdad, este, diles, diles Odín, diles, critícame, diles, critícame, pero mi foto coincida, nadie me la quita, así, diles Odín, diles, la gente que no ha conseguido nada, en su vida, la gente que, que, ha sido, en cierta parte, sus sueños frustrados, pues, van a, van a criticar, siempre, el punto, en, manchado, en la pared blanca, ¿no?, entonces, en este sentido, muchas, muchas, muchas personas, que, que, que me dicen, bueno, es que no tuviste, toda la participación, en, dije, a ver, permíteme, primero hay una cosa, el ser profesional, no solamente incluye jugar, el ser profesional, es ir a entrenar, es, es, el ser un compañero de equipo, el vivir esta parte colectiva, es, 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 es todo, ¿no?, no solamente, y yo tuve la fortuna, toda mi vida, de estar jugando, cada fin de semana, aunque la gente dice, bueno, no juegas con él, pero, pues, yo jugaba siempre, desde que entré al club, todos los, todas las categorías, todos los torneos, que si la copa da, las, que si la copa Cifa, que si la copa Monterrey, que si la copa, todos esos, la participación que tuve, en toda mi vida, en Pumas, fue muy grande, mucho también, cuando no, tienes una, digamos, una situación donde Sergio Bernal, regresa al club, al final, tuvo una, un desempeño, muy, 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 muy bueno, todo el tiempo, que Sergio estuvo, porque también era un gran profesional, jugaba todos los partidos, de todos los torneos, pues, al final, me tocaron esas circunstancias, pero esas circunstancias, no hicieron que yo no jugara, porque estuve 10 años, en el primer equipo, en esos 10 años, en el primer equipo, me tocó tener, cuatro campeonatos de liga, me tocó tener, el campeón de campeones, me tocó, el Santiago Bernabéu, me tocó, el subcampeonato, del 2007, contra Atlante, en el, contra el Tuca, y en Cancún, y me tocó también, el subcampeonato, del 2005, contra Boca Juniors, en la Bombonera, entonces, y tengo todas, esas medallas, entonces, por ejemplo, de repente, que la gente dice, ay, no te tocó jugar, brother, mira, ahí están las medallas, ahí están las medallas, mira, mi cuello está negro, de tantas medallas, que me cuelgo, así diles, la verdad que mira, este, les digo, sabes que, si ando buscando, el tuyo está, tu cuello está negro, por tanta coca, pero el mío es por tantas, las medallas, así diles, que con lo que te comentaba, ser parte de todo esto, pero aparte, en Pumas Morelos, a mí me tocó jugar, muchísimos partidos, cada fin de semana, yo estaba jugando, me tocó, siempre estar con la, o la sub 20, antes de los partidos, del primer equipo, siempre tuve actividad, entonces, esa parte que dicen, ah, es que no jugaste, tú no viste, o según, lo que tú querías que se jugara, yo también, digo, bueno, mis circunstancias, me tocó, con Sergio, que estaba en su mejor momento, me tocó ir a León, me tocó vivir una, gran experiencia, jugando en León, me tocó, estar en Venados, que también estuve, jugando, me harté de jugar, me tocó jugar en Andorra, que pues, sí, fue el último, no sé si creo que soy el único, o el primer portero, en la historia del club universidad, en haber jugado en el continente europeo, entonces, son cosas que la gente, pues quizá no sabe, y que ya a mí tampoco, me corresponde aclarar, pero estos espacios, es para decirle, brother, si tú crees que no la disfruté, disfruté mucho, mi carrera, me siento bien, porque, pues como tú lo dices, yo tenía que estar, espectacularmente bien, por si Sergio no estaba, por si pasaba algo, hay gente que pues tiene, a veces es más importante, tener ciertas apariciones, en equipos importantes, como Pumas, América, Chivas, Cruz Azul, que, te marcan más, y te recuerda más la afición, o la gente, que el haber tenido, 18, 20, o 40 partidos, con todo respeto, con Colibrís, sí, claro, o sea, esas cosas, yo digo, bueno, pues cada quien, saca sus propias conclusiones, pero te digo, la gente, que no ha conseguido nada, es la que habla, yo estoy muy satisfecho, tengo grandes, grandes, grandes memorias, grandes recuerdos, grandes amistades, me dejó esto también, porque este camino al deporte, me dio la oportunidad, como dices, tengo mi foto, con Cinedine Zidane, tengo la camisa, de Iker Casillas, que me regaló ese día, tengo, este, una camiseta, que Luis Figo me regaló, bueno, que pudimos intercambiar, una toalla que me robé, ahí, no sé quién se secó con esa, pero dije, yo me la robo, ya me la llevo, ya después solía medio feo, pero no, pues sí, al final, cuando todos hablaban, que los galácticos, del Real Madrid, y que muchas cosas, pues esas, esas memorias, que dicen, no te tocó jugar, no, pero pues estuve una semana, en Madrid, nos tocó ir a Las Rosas, entrenar en el, previo al partido, un día antes, entrenar en el Santiago Bernabéu, hacer una cascarita ahí, tiro a gol, o sea, ver a, a esas grandes estrellas, a Zidane, a Owen, a, Beckham, este, el, el, bueno, todos, todos los que, Guti, todas las, las grandes figuras, que, que hoy los, hoy son leyendas, pues yo lo pude vivir, y soy muy afortunado, me siento totalmente bendecido, me siento totalmente, eh, satisfecho, yo no tengo ningún tipo de, no vivo tampoco de mis glorias, porque también, este, me, 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 me he buscado, eh, actualizar, ¿no? Sí. Actualmente, pues también ya mi parte de, tengo la carrera de director técnico, ¿no? en la federación, este, pues, una licenciatura ahí, en mi área, y aparte, pues ahorita ya, ya tengo la oportunidad de estar como servidor público, ahorita como, como director aquí de este hermoso museo, aquí en San Luis Potosí, pero también teniendo aportes ya con, con el deporte aquí del estado, este, eh, porque bueno, eso es lo que, que, que ha dejado todo este camino, grandes relaciones, mucho aprendizaje, pero también a los que, que bueno, eh, no vivan de sus glorias, ya lo que pasó, pasó, eh, hay que, hay que, estar buscando nuevas glorias, hay que trabajar por el, por el día a día, por, por, por estar vigente, por estar, este, actualizado, eh, yo creo que he estado cambiando poco a poco, pero pues antes los jugadores decían, no, es que yo fui jugador, y yo metí tantos goles, y ah, es que yo gané tal campeonato, y viven, viven de lo que consiguieron, y, y no es así, no, eso, este, al final, nos debe de llenar de satisfacción, debe de ser algo de, que nos llene de orgullo, pero ya quedó en el pasado, eso ya quedó en el pasado, la vida es hoy, la vida es, este, lo que viene, y, y pues bueno, aquí estamos, llenos de, de, de buenas memorias. No, pues un aplauso, Gracias, y como tú dices, ¿no, Din, que la verdad es que, pues todos los que hemos, este, jugado, ¿no? ya sea Mateo, o lo que estuvimos ahí, sabemos que es muy difícil, ¿no? Pero cuanto más de portero, está más difícil, porque es, es una posición en la cual, difícilmente, se, un DT, se atreve a estar, haciendo cambios, experimentar, una posición en la cual, como tú decías, ¿no? Si Bernal estaba en su prime, y estaba, haciéndolo de manera muy, este, fantástica, y no había problemas, pues difícilmente, ¿no? Este, iban a sentar a Bernal, y ahora tú, y después, a ver, dale chance a, a este chavo, que, su hermano, lo está haciendo bien en la defensa, ¿no? Y el picolín, y difícilmente, ¿no? Uno como, si juega de delantero, pues bueno, puedes ir como rotando, hay más posibilidades, como medio, entonces, a veces, es difícil esa parte, ¿no? Como portero, y yo siempre, es algo que he admirado mucho, de los porteros, porque una, deben de tener, los pantalones bien puestos, para estar ahí abajo, ¿no? Porque no es nada sencillo, el tener los ojos abiertos, cuando ves que el balón, viaja 150 kilómetros, ¿no? Y tener que aguantar, y es el primero, en poner la, el pecho a la bala, y es el primero, en tener que aventarse, es el primero, en tener que salir, y que a lo mejor, yo le doy abajo, y pues ni modo, te aguantas, y te sale la lagrimita, pero la regresas, y dices, pues vamos, ¿no? A lo que sigue, y es, es una posición, de mucho aguante, la verdad, es una carrera, de por sí ser futbolista, es una carrera, ¿no? de, como tú decías, de estar ahí, de constancia, de estar, de muchos sacrificios, de esto, de aquello, y cuanto más, cuando representas una institución, tan importante, como lo es Pumas, independientemente, este, habrán, ¿no? otros equipos, ¿no? Los famosos cuatro equipos grandes, pero Pumas, representa esa parte, y saber que, estás representando, los colores, de una universidad, los colores de una, de toda la, la afición, que constantemente, si lo haces bien, te vamos a estar ahí alabando, vamos a querer, este, que le hagas 20 mil hijos, ¿no? a nuestras novias, pero cuando lo haces mal, somos los primeros en sacar las, las antorchas, en sacar ahí los tridentes, en quererte, ¿no? Y cuando no se dan los resultados, fuera tal, fuera tal, fuera tal, pero cuando se dan los resultados, este, ven, pásale, te invitamos lo que sea, chalalalala, ¿no? Entonces, es, es algo muy difícil, y, y yo siempre he creído que un portero debe de tener esa mentalidad, ¿no? Y como tú lo dices, no solamente vivir en el pasado, estarte constantemente actualizando, ¿no? Los logros que hiciste son muy importantes, cuatro campeonatos, este, lo de campeón de campeones, el trofeo Santiago Bernabéu, este, a lo mejor los, los subcampeonatos, que al final de cuentas, también, de los, de las, este, pérdidas, ¿no? se puede aprender, ¿no? De las derrotas es cuando a veces uno más aprende, y puede mejorar ciertas cuestiones, y, y en cuestión de, de eso, Din, eh, el año 2007, ¿no? Como mencionabas, se pierde aquella final contra Atlante, un Atlante que la verdad, jugaba como el Barcelona, ¿no? Tenía los colores como el Barcelona, y jugaba bastante bien, pero, ¿qué enseñanzas, este, pudiste sacar de, de, o más bien, ¿qué aprendizajes pudiste sacar de aquella final? Bueno, primero, lo comentabas, ¿no? La posición de, de, del portero tiene que tener esa valentía, ¿no? Esa valentía que, pues, va poco a poco desarrollando, eh, con los años, lo mencionas, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Eh, podemos ver casos, por ejemplo, ahorita Nahuel, ¿cuántos años lleva sin dejar de jugar a ningún portero abajo de él? Vemos el caso, bueno, Talavera, que al final ha cambiado de equipos, pero, son porteros que están en un momento que es difícil, que existe un cambio, entonces, tú al final, pues, tienes que desarrollar todo ese tipo de, virtudes, como la paciencia, como la constancia, como el saber, que, tú formas parte, o sea, eh, el aficionado es, es, no entiende que, estar, formar parte de un equipo profesional, es todo un engranaje, no es nada más el que juega, entonces, ah, no es que no juega, pero formar parte ya de un equipo profesional, es entrenar todos los días con ellos, ser parte de que, tú estés bien para que el otro también esté muy bien, eh, todo lo que vives, todo lo que también disfrutas, pues, el portero tiene esa parte, como tú dices, paciencia, jugar otros roles, ¿no? pero bueno, en mi caso, pues, siempre tuve, todos los fines de semana, que era Pumas Morelos, que teníamos un gran equipo, que de ahí salió Pablito Barrera, Javier Cortés, Lalo Herrera, Alex Diego, Pablo Bonnels, este, pues, tantos jugadores, Choco Pineda, todos jugábamos ahí, Luis Fuentes, todos jugábamos ahí, y todos los fines de semana jugábamos ahí, jugábamos ahí, jugábamos ahí, jugábamos ahí, y hacíamos que, primero tener actividad, luego seguir aportando por el proyecto del club, Pumas Morelos era un club, un proyecto, perdón, importante para el club, y lo aportamos, entonces, yo me siento tan en paz, con todo lo que aporta al club, que la gente ve lo que quiere ver, o ve lo que nada más sale en la tele por un momento, pero pues, yo estuve en el club desde los 12 años, hasta los 30, a los 30 que me toca salir, para también, obviamente, pues, yo seguir disfrutando lo que me gustaba hacer, lo que me apasionaba hacer, que era jugar, jugar, obviamente, como también otras cosas, hablábamos de esto, qué responsabilidad es jugar para Pumas, jugar para el club, pues, con toda la historia, con toda la expectativa que siempre genera, con lo que representa, pues, eran unas satisfacciones enormes, y, efectivamente, para poder soportar este tipo de presiones, pues, hay que desarrollar una mentalidad fuerte, una mentalidad resiliente, y, con una gran confianza, ¿no?, porque es lo que, pues, al final, el ser portero, es el pilar, la confianza en uno mismo, es la pilar de un buen performance, y, pues, bueno, ya, después hay que aguantar, 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 pero, lo que decías, la final del 2007, qué enseñanza, la satisfacción de ese torneo, a mí me tocó participar en muchas fechas, Sergio ahí, tuvo ahí varios temas de lesiones, durante ese torneo, entonces, fue muy bonito, fue muy bonito, porque mi participación, te digo, fue, fue mucha, este, y, y, pues, bueno, o sea, al final, el, 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 con el gol que hace Ovalle, con el gol que hace Ovalle, pues, la tristeza, ¿no? La tristeza de no poder, eh, culminar ese gran torneo que tuvimos, porque tuvimos un gran torneo, también teníamos un super equipazo, ¿no? Con Nachos, Coco, con Zambuesa, con, con Tano Solari, este, la verdad que éramos un, éramos un muy, muy, muy buen grupo, fuera de la cancha, nos llevamos muy bien, y, pues, el dolor de no, haberlo podido levantar, pero, pues, al final, lo íbamos a poder conseguir dos años después, contra Pachuca, con el gol del gran Pablito Barrera, este, y, pues, bueno, eso, eso es lo que te digo, me tocó estar en una época, muy ganadora colectivamente, de grandes, grandes, eh, compañeros, grandes jugadores, y, 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 pues, grandes logros, grandes logros en todos los sentidos. Sí, y la verdad es que, como tú decías, ¿no? Esa final que, lastimosamente, no, no se puede conseguir, ¿no? Por algunos, este, ahí, este, que se fueron ajustando, ¿no? Dos años después, también un DT muy, muy aguerrido, que posteriormente, pues, todo mundo se rendiría ante él, ¿no? El, el gran, este, Tuca, y la final del, del 2009, ¿no? Que es una, de, perdón, del, sí, del 2009, que es contra Pachuca, ¿no? Precisamente, el cual fue una liguilla también bastante interesante, ¿no? Yo me acuerdo que, que estaban los favoritos, ¿no? A ganar el título, este, Pachuca, obviamente los Pumas, pero del otro lado también estaba, eh, Puebla, si no mal recuerdo, y los poderosos indios, ¿no? Que habían sido como el caballo negro en esa, Sí, 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 los poderosos indios, y este, y también con caras nuevas, ¿no? En el caso de, de L9, en el caso de, de Martín Bravo, ¿no? Que también vinieron a traer como esa, este, explosividad y todo, cuya entrevista con Martín Bravo ya la tenemos aquí en el canal, pero, este, para ti, ¿cómo fue esa, esa final? Porque al final de cuentas, se fueron ustedes de, de visitantes, ¿no? Y ganarla ya en, en Pachuca, yo me acuerdo del estadio que estaba mitad Pachuca, mitad Pumas, la verdad, lo que sea de cada quien, y cuando mete el gol Pablito Barrera, era todos los, todos los tuzos con todo respeto estaban así, ¿no? Pues ya vámonos, ya van a cerrar, el estacionamiento, ya vámonos, y todos, fue una locura, esa, esa final. Eh, todo ese torneo fue muy, 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 al final, eh, lo que estás diciendo, yo creo que, eh, el, la llegada de Pachuca, después de haber vivido grandes momentos con Hugo, ¿no? Sí. Tuvimos una inercia de muy alto, y después caímos, porque nos metimos en temas de descenso, después de haber, este, también tenido esa, ese pequeño, ajuste o levante con Miguel España, cuando llega, y, pues la sudamericana, lo que nos toca vivir, eso es increíble, ¿no? ir dos veces a Argentina, jugar contra Vélez, jugar contra, contra Boca, que nos robaron, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente, pero eso, eso, eso que nos tocó vivir bien, pero después el equipo venía muy abajo, la llegada de Tuca, eh, pues ese 2009 fue el culminar, eh, todo su trabajo, que venía ya aplicando con gente nueva, cuando, pues venía ya generaciones como Chispa, Geo, Alex, Héctor Moreno, este, Pablito Barrera, eh, y acompañados, o, eh, con cierta gente, como llegó, pues, Martín Bravo, Dante, este, pues, gente de la calidad de Israel Castro, en su mejor momento, Leandro Verón, o sea, era un equipo, que tenía, ya gente que había entendido, y que había sido como importante, previo, luego, chavos, se podría decir que ya sabían, o ya nos habíamos consolidado, y que ya teníamos un aporte regular, eh, en el equipo, y pues al final, teníamos la gente de los extranjeros, ¿no?, que llegaron a una rápida adaptación, e hizo que se puse a vivir a un 2009, este, muy, 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 y aparte con esa, esa semifinal, donde Verón mete, ese gol contra Puebla, este, que nos toca ahí, en el, los últimos minutos, ¿no?, al, yo creo que también, o sea, si entramos como medio favoritos, porque veníamos jugando bien, pero, ese golpe que nos dio Puebla, en el primer partido, en la semifinal, fue, fue duro, pero bueno, ya después la inercia que tuvo el equipo, para poderse, sobreponer, y, te digo, fue algo, muy, 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 este, muy padre para Tuca, ¿no?, porque también, después de ahí, le viene la oportunidad de ya empezar, otra época dorada, son los Tigres, yo creo que, está muy marcado en el fútbol mexicano, ¿quiénes fueron los dos equipos de época? Sí. De las últimas dos. Sí, sí, sí. Bueno, o de la década, digamos, no época, de la década, bueno, de la época también, y de la época eterna de los Pumas, este, no, pero de la década, ¿por qué? Porque nosotros del 2004 al 2011, pues, tuvimos todos los récords que se pudo, y los campeonatos, culminando con Memo, bueno, todavía llegó el subcampeonato en el 2015, ¿no?, con Memo. Sí, con Memo, la que perdimos contra Tigres, precisamente contra Tuca. Contra Tuca, entonces, este, viene, viene esa parte donde en 2011, pues, culminamos eso, yo te puedo decir, que tuve casi, casi la fortuna, de que, a mí me suben en el 2001 al primer equipo, me suben en el 2001, y en el 2011, se puede decir que viene, no, voy a hacer el último Pumas, porque tal vez en el 2015 le fue bien, pero ya, como que la época donde 10 años, fueron de puros, puros, buenos momentos, logros importantes para el club, y después ya, como tú dices, el Tuca se va a Tigres, y del 2011, desde que se va hasta ahora que se fue, este, pues, todo lo que consiguió, ¿no?, entonces, soy muy, muy afortunado en haber podido estar en esa, en esos 10 años, ojalá se vuelvan a repetir pronto, porque yo como ahora, como aficionado, como, este, miembro todavía ahí del club, pues, deseo que, que, que se vivan esas, esas emociones, esas glorias, que nuevos jugadores salgan, importantes, que la afición viva estas alegrías, que cada vez sea más, el prestigio que el club tiene, estando quien esté, sin embargo, pues, veo difícil, que vuelva a iniciar una época, casi como la que tuvimos, este, pero bueno, seguramente, estamos ansiosos, porque este torneo, ojalá Rafa le vaya muy bien, ojalá este, este torneo, este 2023, este, sale inicio de una nueva, este, década, una nueva época dorada, para el club, que es lo que siempre deseo, y lo que, lo que, lo que quiero para mis compañeros, y para la historia de lo que algo, o de algo de lo que me tocó aportar. Claro, todos ahí con la rafaneta, súbanse, los lugares están casi, vacíos, pero, súbanse, y ahí vemos a dónde, ahí vemos, ahí vemos, este, niños no, no, no se pagan, los niños no pagan pasaje, pero, sí, como tú dices, Odín, la verdad es que, este, previo, no a esa del 2004, que todos los aficionados recordamos, también hay que señalar, que Hugo, estuvo trabajando 2003, 2002, llegando a semifinales, llegando a cuartos, y era algo que ya se venía, no, con ese empuje, con esa garra, con ese, este, sobre todo, yo creo que era, se juntó todo, no, una de que, yo lo veo como aficionado, no, este, un proyecto, al cual se le da continuidad, en el caso que fue Hugo, no, que se le apuesta, y que realmente, se confía, por, por su visión que tenía, la, canteranos de calidad, como tú, como, este, Jerry, como tantos canteranos, que, 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 que vivieron, este, jugadores también, a lo mejor extranjeros, no, como Bruno, que fue el último goleador, que tuvimos, este, Pumas, no, y, grandes, este, momentos, no, en los cuales, a lo mejor, se pierde en la semifinal, pero se llega a la final, este, se, se juega, se compite, a lo mejor, pierden contra Zapriza, pero, al año que viene, pues, jugamos otra final, a lo mejor se pierde, pero al año que viene, y es estar constantemente, ¿no? batallando, y peleando, y peleando, y peleando, y esa hambre, y ese todo, que al final de cuentas, es algo que siempre se le va a exigir, o un equipo tan grande, y tan, tan importante como lo es, lo es Pumas, pero, Odín, me gustaría hacer énfasis, en algo que a lo mejor, no sé si, tú, tú sepas, y para todas las personas que les gustan, los datos fríos, y ahí, si tú les vas a poder, así decir, ahí les va, en el cual es, que todos tus partidos, Odín, en los cuales tú fuiste, este, portero, tú tienes un 62.3% de porcentaje de salvadas, o sea, eso es una salvajada, Odín, patiño, déjame decirte, que eso es una salvajada, y para todos los que, están en casa, y no sepan cómo se maneja esto, hay tiros a puerta, ¿no?, los cuales van a dirección a puerta, ¿no?, pero, Odín, de esos, tiros a puerta, existe otro porcentaje, el cual es, los goles, que casi, casi son goles cantados, y de los cuales, tú estuviste un 62.3%, o sea, que si de tres goles, eran cantados, tú salvaste dos, o salvaste, o sea, mantenías ese, ese, ese es un porcentaje, muy, muy, muy increíble, y que yo cuando estaba viendo Odín, dije, wow, porque yo recuerdo, que siempre tenías esa parte de volar, y de esto, y de aquello, y parecías como gato, ahí, subiéndote, como los supercampeones, que ya no llegabas, te impulsabas del poste, y de repente la atajabas, es, es algo muy impresionante, que yo creo que solamente, porteros como Yashin, y como Placid, ¿no?, pueden, pueden presumir de ese récord, Odín, ¿estás consciente de, de, de esa, de ese logro que, que representa ese número? Mira, mira, Gallo, te voy a decir una cosa, no sabía, este dato que me acabas de decir, pero lo que sí, siempre, supe y tuve, eran, circunstancias muy adversas, cuando me tocaban jugar, porque, ¿a qué voy con circunstancias adversas? Casi todos, todos, todos los partidos que me tocaron jugar, eran de visita, sí, luego, eran cuadros alternos, porque, nos tocaba jugar la Libertadores, el miércoles en Porto Alegre, y, ese fin de semana, metían a, porque en ese momento, también nos tocó estar, en las dos Libertadores, y es muy difícil, mantener, los dos equipos, y para el club, en ese momento, pues, al participar, en su primera Copa Libertadores, en el 2003, luego, en el 2000, nos tocó, en el 2005, 2006, 2005, nos tocó otra, entonces, eran, cuadros alternos, siempre, siempre, y donde se les dio mucha prioridad, siempre a la Copa Libertadores, por la relevancia, que tenía a nivel continental, para el club, entonces, ¿qué pasa? que, al, 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 muchas veces, jugar de visitante, jugar con el cuadro alterno, pues, la pelotiza está dura, sí, no, no lo mismo, que cuando tú tienes, eh, siempre, pues, al final, de local, sí, el cuadro titular, ya la, exactamente, había una, una variedad muy fuerte, también, nos tocaba, la CONCACAF, la CONCACAMPIONS, en muchos de estos torneos, donde nos mandaban a, digamos, los chavos, los nuevos chavos, que teníamos que ir, entonces, siempre eran circunstancias, muy, muy adversas, de donde tenía yo, mucha actividad, yo recuerdo, que nunca tuve uno, que decía, ay, qué rico, este un campo, que chingón, trecero, camota, que a toda madre, ¿no? Me he hecho mi tortita, me tocó caer, ¿no? No, nunca, nunca, pude disfrutar las mieles, de un trecero, en el minuto 20, cabrón, o así, siempre era, pelotiza, 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 entonces, eh, por eso ahora, este, este dato que ahorita me está diciendo, pues me da mucha curiosidad saberlo, pero, yo al final, me preparaba, porque sabía que si tenía que jugar un partido, en la temporada, uno, iba a estar, con esas circunstancias, de visita, adverso, esto, bajo mucha presión, porque pues al final, jugar en un club como Pumas, aunque sean de pretemporada, aunque sean de, de lo que sean, aunque sean amistosos, representa una gran responsabilidad, defender el marco de Pumas, por la historia que tienen, por todo lo que hay detrás, entonces, yo decía, no importa, si a mí me toca jugar, un partido en la temporada, yo sé que va a estar, muy cabrón, y tengo que estar en mejor, mejor nivel, tengo que tener mi mejor disponibilidad, y tengo que estar en mayor, entonces, para mí, este, siempre sabía que eran las circunstancias, entonces, pues, es buen dato, porque, pues, al final, creo que siempre me sentí muy, muy satisfecho, de lo que pude entregar, de mis actuaciones, las veces que estuve, hay gente, hay gente afición, que, que me recuerda, como tú dices, acá, con dos, tres, vuelos, y dos, tres atajadas, de una manera, este, pues, así, sobresaliente, y sí, sí, la verdad, ahí, yo creo que sí teníamos cierto talento, para la, para la batería. yo me acuerdo, como te aventabas, y de repente, era como de, ah, está muy fácil, la mano cambiada, y la sacabas, ¿no? Y era como, esa parte, súper, este, increíble, y Odín, después de, de esos logros, ¿no? tan importantes, que ya hemos hablado, ¿no? de cuestión de, de todo tu palmarés, de cómo, este, pues, ya te dejó cargar tantas, ¿no? medallas, la espalda, y toda esta cuestión, ¿no? Habías comentado, te vas a León, ¿no? Después, si no mal recuerdo, regresas a Pumas, después te vuelves a ir a Venados, este, ir y venir, este, ¿a qué se da tu, tu salida de Pumas? Precisamente, esa parte de que querías seguir, este, teniendo más minutos, querías tener, este, más chance de poder, seguir disfrutando, de tu gran, este, fútbol, o a qué se da tu, tu salida de Pumas? Mira, como, uno, uno, siempre entrena para jugar, ¿no? Entonces, no hay nada que te, te dé más gusto, el poder estar jugando regularmente, ¿no? el poder estar aportando regularmente, es lo que a uno le, le da vida, ¿no? Entonces, en ese momento, se presentó la oportunidad de ir con un buen contrato allá a Venados, con la, el equipo me llamó, este, de hecho, el técnico era Ricardo Baliño, ¿no? Tenía un equipo, estaba Henry Martin, era parte del equipo, Rodrigo Noya, había un equipo importante que iban a armar y me llamaron para ir a Venados, y yo también con la, con la ilusión de primero estar jugando constantemente, pero también con la, con la ilusión de vivir una nueva experiencia fuera de la ciudad, ¿no? el poder ir a una ciudad como Mérida, con, como te digo, al final, con, con esa, pues también con ese deseo, ¿no? de, digo, vives con, con, entendiendo que eres parte de un engranaje en un club importante, que, si bien eran limitadas las, las, las oportunidades, ahí se me presentó, se puso de formas naturales cuando, cuando, cuando salgo a Venados, y, pues como te digo, a, a jugar, a, a disfrutar también parte de, de lo que es una carrera deportiva, ¿no? de, 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 de vivir, de, de vivir otras experiencias, y, y bueno, pues es una, una, una gran, gran época en Mérida, donde no solamente, en la parte deportiva, tengo más regularidad, sino en la parte personal, ¿no? creo que eso ha sido lo que me ha hecho, me ha hecho ser lo que hoy soy, el siempre ir por nuevas experiencias, el nunca conformarme, el siempre, eh, ser un nómada, soy un nómada de, de la vida, soy un aventurero, me gusta, este, siempre, saber que, 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 que en mí no quedó el agotar todas las posibilidades, por eso me siento bien, y, y por eso también terminé jugando en, en Andorra, por eso terminé jugando en, en, en Europa, porque, yo dije, también quiero vivir la experiencia, de, 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 de poder, eh, estar, estar por parte de mi talento, eh, viviendo, eh, pues, esta experiencia, ¿no? entonces así me ha, me ha llevado a, 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 a hacer mi vida, a vivir lo que he vivido, y a estar muy satisfecho con lo que he conseguido. La verdad es que con esta entrevista yo creo que queda más que claro que siempre has tenido esa mentalidad. Bueno, Odín, la verdad no me queda más que agradecerte, de verdad ha sido un verdadero placer para mí, yo creo que también para todos los que estamos aquí, eh, están aquí en Staff, este, muchas gracias por recibirnos acá, este, en, en tu rancho, es muy, muy bonito, la verdad es que. Vengan acá a visitar, estamos acá en San Luis Potosí, banda, este, venganse a dar una vuelta, aquí en el, en el Museo Francisco Cosío, estamos aquí como, como directores, y una puerta a la cultura de este, hermoso, hermoso lugar como San Luis Potosí, vengan, hay mucha oferta de turismo, lugares increíbles, en la Huasteca, vengan a conocer la Huasteca Potosina, y, visita obligada, vengan al Museo Francisco Cosío, aquí en la Avenida Carranza, un lugar espectacular, para toda la banda, que se venga aquí a dar una vuelta a San Luis Potosí, por favor. pasen acá a saludarte, y. Obviamente, no soy parte de las estatuas del museo, me confunden, pero, este, si nos podemos tomar una foto, eh. No, pero eres una, una obra de arte, dentro de un museo. Sí, 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 un poquito, un poquito, nada más de una, dos de la tarde, solo yo grabarte, pero, si quieren, en horarios videos después, nos podemos dar una foto, con gusto. Odín, este, aquí, abusando de tu malidad, aquí producción, cuenta con, con un balón, el cual, si nos hicieras el honor, de poderlo autografiar, para que, algunos de nuestros amigos, que nos están viendo ahí en casa, pues tengan la, oportunidad de podérselo llevar, totalmente, gratis, totalmente original, al igual que las playeras de Odín, con Figo, al igual que las fotos, porque luego hay gente que dice, ah, es que, que me, que me autografió. ¿Qué le ponemos algo, o nada más la firma? No, nada más la firma. Nada más la firma, perfecto. Aquí está, totalmente original, para que no digan que, ay, este, yo lo vi en Tepito, a cien pesos. No, este es totalmente original. Odín, la verdad es que, estuve viendo, ¿no?, una de tus, tus conferencias, muy, muy buenas, en las cuales, explicabas la importancia de, de no meter esa presión, ¿no?, a los, a los niños, ¿no?, de no meterles esos, este, como esa presión de más, ¿no? Me acuerdo que, explicabas precisamente, esa parte de cómo encontrar, el máximo potencial, en cada persona, ¿no?, también, si uno es portero titular, a lo mejor el que está segundo, pues no exigirle lo mismo, en cuestión de los resultados, cada quien, ¿no?, lleva su propio proceso, y todo. ¿Qué consejo, para despedir el programa, me gustaría, qué consejo le darías a, a todos esos niños, este, a todos esos chicos, jóvenes, que, que están en ese proceso de formación, en cantera, o en algún otro equipo, y que también, qué consejo le darías a, precisamente, a los que están encargados, de formar a las futuras estrellas? Bueno, primero, para, para los, para los chicos, que, que visualicen, que tengan claro, hacia dónde quieren ir, que visualicen, con los detalles, hacia dónde quieren llegar, y, pues, obviamente, después, el plan surge, la gente, no le falta motivación, a los jóvenes, no les falta motivación, no les falta disciplina, les falta una idea, mucho más clara, de lo que quieren conseguir, así que, pues, a todos los que, están en el deporte, recuerden, lo que está en tu mente, clara, está en tus manos, así que, ese es mi consejo, para ellos, y para los padres, también, los niños, hay que dejarlos, que elijan, la gente, tiene sus talentos naturales, la gente, como nosotros, como padres, solamente, hay que acompañarlos, hay que amarlos, y hay que dejarlos, que elijan, qué quieren ser, no todos, tienen las habilidades físicas, motrices, para el deporte, no pongan, sus sueños frustrados, en sus hijos, no pongan, eso, esa presión, son sobre ellos, cuando, pues, quizás, son talentosos, y son, asignados, para otro camino, así que, hagan los que se diviertan, lo decía en mi conferencia, nosotros, como entrenadores, o los que son entrenadores, de chicos, de niños, ustedes, son entretenedores, no están, si, estamos creando, hay, 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 hay fases y etapas, para ya perfilar al que es crack, pero, cuando no es esa etapa, los entrenadores, los padres, tienen que ayudar, para que los niños se diviertan, para que encuentren diversión, y puedan, descubrir sus propios, potenciales, y sus propias habilidades, así que, ha sido un placer, muchas gracias, por el espacio, pues, ahí, a toda la banda Puma, les mando un fuerte abrazo, espero que hayan conocido, un poquito detrás, de lo que hay, de Nodín Patiño, lo que he vivido, esta espectacular experiencia, que me ha tocado, vivir, en el club de mis amores, y, y bueno, pues, espero que, que muchos de ustedes, se puedan quedar, con lo mejor, que pude dar para el club, y, con lo que pude hacer, en pro de este, legado universitario, Goya, papá, siempre, muchas gracias, bueno, ya lo saben, que mejor despedida, que la que acaba de dar Odín, yo soy el Gallo Valentín, comenten, etiqueten también, a las personas, que les gustaría que entrevistara, a mí, luego me da mucha pena, entonces, los mando a ustedes, y, este, ya lo saben amigos, este, nos estamos viendo, en una próxima entrevista, que es una charla, entre amigos, del club de sus amores, ay papá, entonces, ya lo saben, yo soy el Gallo Valentín, por Pumas, por la garra, les voy a dar, una pequeña, una pequeña, como semblanza, de lo que va a venir, yo tengo entendido, de que, este, como se, se dio y todo, fue como, ya estaba, predestinado, ya era, ya era el destino, con un proyecto, no por nada, usted estuvo seis años, dando resultados, y que resultados, ya con los nombres, que usted mencionó, y profe, me gustaría que, ya que toma, toca el tema de Pumas, como fue su llegada a Pumas, porque previamente, a lo de Rusia, donde nos quedamos, usted regresó a Sudamérica, con el profe Mario, entonces, que va a pasar, que, no, los periódicos, este, la televisión, los analistas, pero llega alguien, alza la mano, dice, tranquilos, acá está papá, no va a pasar nada malo, tranquilos, de verdad, es algo que, siempre le, le voy a tener, mucho agradecimiento, porque nos devolvió, esa garra, este, muchos critican, muchos hablan, pero pocos, pueden dar resultados, este, ustedes mencionan, la parte de los títulos, pero, para perder finales, hay que llegar. ¡Gracias!